Oye, pues está tan chida como para fumarnos un churrito. ¿Cómo crees? ¿Qué tiene de malo? Tiene cámara de seguridad. No paredes, pero sí cámaras. Que se va a apestar el changarro y después los clientes van a estar de chismosos con mi mamá. Ay, pues cerramos un ratito y así ya nadie se da cuenta. Es cierto, güey, que se encierre, pendejo. Lo que tienes de huevo lo tienes de pendejo. Huevo. Huevo. ¿Y si alguien le habla con el chisme? Nadie dice nada. Al fin no lo fumamos rápido. Anímate.